Tres corceles blancos Tres corceles blancos Se nos llega el deseo Ahora vive cosido del tiempo Es un niño en silencio Ya no grita en los labios Te amo, ahora callas despierto Es un ir y venir Que se ha roto en las sombras de luego Como pesan las horas dormidas, como ahoga el pasado su día Nos miramos pero no nos vemos, nos encontramos en el punto salida Ven, ven y anévame hasta el cielo, pero ven Rompamos el silencio de una vez Ven, que esta lluvia adverso, no la debe el destino y el tiempo que esperé Pero ven, que en este incendio se funda la piel Amémonos de nuevo una y otra vez La llama que perdura, se volverá a prender, se volverá a prender Como pasan los días, como pasan los días Y un suspiro se clava en el alma y te duele la vida Las promesas se rompen y llega la melancolía Que bonitos momentos vividos, un misterio, un hechizo, un tesoro La maquia del amor Como pesan las horas dormidas, como ahoga el pasado su día Nos miramos pero no nos vemos, nos encontramos en el punto salida Ven, ven y anévame hasta el cielo, pero ven Rompamos el silencio de una vez Que esta lluvia adverso, no la debe el destino y el tiempo que esperé Pero ven, 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 y bésame Pero ven, 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 yo te amaré Pero ven, 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 una y otra vez Pero ven, 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 y élévame Pero ven, y élévame hasta el cielo Pero ven, ven, rompamos el silencio una y otra vez Que esta lluvia adverso, no la debe el destino y el tiempo que esperé Hola, buenos días, soy el autor, compositor y poeta José Antonio Corpán López Le acabo de interpretar un tema de mi autoría que se llama Amemos, ¿no? Yo creo que después de estos dos años de pandemia que hemos tenido Estamos muy faltos de darnos abrazos, de querernos, de amarnos Con lo más que lo hemos pasado Y creía que era la mejor forma de abrir esta maravillosa entrevista Bueno, como les decía, soy autor, compositor y poeta Mi trayectoria profesional comienza desde que nací A los 6 o 7 años de edad Nací aquí en un barrio humilde de Granada, en la barriada de La Paz Siempre que salía fuera a la calle a jugar o iba al colegio y escuchaba el cante Escuchaba el flamenco, escuchaba la música Pues sentía algo por dentro que no me podía explicar Entonces ya a partir de ese momento empecé a interesarme y me hice músico Empecé con el tema del flamenco Posteriormente empecé a trabajar acompañando a grandes figuras del cante de aquí de Granada Como Antonio Gómez del Colorado, que fue el que me dio la oportunidad como percusionista Estuve bastantes años Después hice un inciso en mi carrera Estuve en un trabajo Y después volví en el 2001 Volví a la música, pero ya volví componiendo Que era lo que yo quería y lo que yo tenía dentro Entonces empecé a componerle Empecé a escribirle letras, artistas, para canciones Luego se me amplió el panorama Empecé a crear canciones Unas veces solo, otras veces con algún compañero Y hoy en día estoy en una discografía de más de 40 discos De grandes artistas de este país Como Azúcar Moreno, José el Francés Raúl Varilla, de Flamenco Alfredo Tejada Antonio Gómez Turri, en fin, un sinfín de artistas Y luego, pues a lo largo de mis creaciones Pues tenía mis inquietudes poéticas Que yo iba desarrollando en mis ratos bohemios Y fue como surgió el libro que vengo hoy a presentarles A Caballos del Sueño Ya hubo un grupo de amigos que empezaron a animarme De compañeros, saca un libro, saca un libro Porque yo hacía, en mis letras siempre metía Pinceladas poéticas Que no es lo normal hoy Bueno, como iba diciendo El libro nace por la necesidad poética de mi alma Y ya después de hacer tantas canciones Y tantas letras para tantos artistas Pues yo iba guardando en mi cajón Pues todas las partes poéticas que me iban saliendo Y decidí, pues, que viese la luz El tema del título de A Caballo del Sueño Es porque está muy presente el tema onírico en el libro El tema de los sueños Creo que es la única parte de nuestra vida Donde verdaderamente somos libres Y podemos, digamos, eso Tener ilusiones, soñar Y desconectarnos un poco de la rutina diaria En cuanto al prólogo Es muy interesante Porque un día mi profesora de la infancia Por Facebook me localizó Y me dijo José Antonio, tú eres escorpas Es escorpas que yo tenía Y le dije, sí Y entonces me dijo la mujer Que estaba retirada En la herradura Joaquina Caballidalgo Se llama Aquina Que a la queramos muchísimo Ha hecho una gran labor Por la docencia Y entonces, pues Me dijo que ya se había dedicado Los últimos años de su etapa A corregir libros Que le llamaban La Galerada Y quedé con ella en varias ocasiones Y la mujer, pues, me lo fue corrigiendo Y fue la que me ayudó A decidir un poco los textos Aunque la palabra final Siempre la tiene el autor Desde aquí te mando un beso muy grande Y nada Y te estoy muy agradecido Y te quiero, lo sabes Después, el libro se divide en dos partes No es un poemario al uso En el sentido de que es un poemario muy trabajado Que he estado nueve años trabajándolo No intensamente Pero sí en esos momentos Entre composición y composición La primera parte se llama Poetando Y es donde están los poemas Y la segunda parte se llama Legosía flamenca ¿Por qué se llama Legosía flamenca? Bueno, porque Hay, le he trabajado a muchos artistas flamencos Y le sigo trabajando y escribiendo Aparte que soy el presidente de la peña Frasquito y Herbabuena De flamenco De aquí de Granada En Cuyarvega Y entonces, bueno A la hora de que te hagan un encargo De una letra Pues como que te varían bastante, ¿no? Es un trabajo muy... Que tiene mucha tenacidad Entonces yo Como tengo una parte Gran parte de mi obra flamenca Pues digo Es el momento de reflejar Por un lado Trabajos discográficos Que ya están en el mercado De autores Como Alfredo Tejada Antonio Gómez Turri El Chato de Vélez Antonio Torres Robert Robin Svall Un gran guitarrista sueco Muchísima gente Que todos vienen Con un índice abajo Y ponen el disco que está Y luego hay otras Que son inéditas Y luego, por ejemplo En el tema de bulería Fandango Soleá Ahí lo que he querido yo Ha sido Escribir un montón de letras Pues eso Para que los artistas de flamenco Las tengan a su disposición Y se inspire Y no tenga que estar yo Siempre pues eso Que trabajando digamos A la carta Que no me importa Porque siempre se aprende Y se nutre uno mucho De los artistas Pero también he querido Facilitarle a ellos la labor Y bueno La temática Pues hay muchas temáticas Hablamos de nuestra Granada Hablo de Camarón Hablo de nuestro gran Enrique Morente De Paco de Lucía En el tema poético De amor Desamor Dolor La pérdida de una madre Hago también un homenaje A las víctimas de la guerra civil española Sea de un bando o de otro Hago también un homenaje A la desbandada de Málaga Que tantos muertos causó Hay La temática es muy amplia Porque tiene 234 páginas Entonces hay Hay veces que Hay dos formas de componer Hay veces que uno escribe Pensando en una temática Y hay otras veces Que escribe de intuición Entonces Ni el mismo autor Cuando termina el libro Sabe de lo que ha escrito El poema Hay muchas veces Que tenemos que esperar Que llegue el público Y el público nos diga Pues yo lo he visto de esta forma Y tal Incluso es cuando nosotros Empezamos a comprobar Comprenderlo Pues eso hay un poco de todo Hay también Hay uno dedicado Al genio del toreo José Tomás Hay sevillanas Hay también otras Que se llaman En mi pueblo Dedicado a la gente Que trabaja En las labores del campo Hay letras de Taranta Hay alegría Hay otro que se llama Los olvidados Que habla también De la gente Que vive Que vive en los parques Que está Pues eso que estamos viendo Ahora de la guerra Que está pasando Pues tenemos en España Y en Granada Mucha gente Que está durmiendo en la calle Pues de esa gente habla Bueno El público de este libro Pues la gente Que sea amante De las letras Sea amante De los poemas La gente Que busque Una parte de ilusión La gente Que busque Que le guste la verdad Que busque la verdad Porque yo lo que hago aquí Es hablar la verdad Lo que yo siento Lo que veo en mis ojos No me gusta Hacer una poesía Simplemente para que Rimen las palabras Que sea un texto muy bonito Si no hay un trasfondo Detrás de ese texto Deciros que el día 6 Lo presentaré En el Centro Artístico Literario Y científico De aquí de Granada A las 8 de la tarde Y la presentación Viene a cargo De mi compañera Poeta Escritora Activista cultural Marijose Muñoz Recitarán Miembros de aquí Del Centro Artístico Cari Muñoz Inmaculada Noguera José Medina Flavia Falquez Francisco de Paula María Angustia Moreno María Carmen Torres Mercedes Prieto Paco Pérez Y habrá una intervención especial Cante de Eva Guirado Y con la guitarra De Juan Manuel Martín Que os espero el día El día 6 a la 8 Si me queréis conocer Queréis conocer El mío más profundamente Deciros que lo tenéis disponible En Amazon En físico Y en digital También lo tenéis disponible En lo que es En el bus En la editorial Ya los libros físicos Que quedan Los tengo yo Quien quiera Se puede poner En contacto conmigo A través de mi Facebook José Antonio Corpal López Podéis también Entrar en mi página web www.josantoniocorparlopez.com Y me lo podéis pedir también Al teléfono 610-77820 Por vía WhatsApp Porque la diferencia Entre el que hay en Amazon Y lo que yo tengo Son las ilustraciones Que Amazon No imprime ilustraciones Son de un artista británico Ross Kitchen Que ya ha fallecido Y he tenido la suerte Porque me hago una donación De las mismas El heredero artístico Y bueno Son unos dibujos Muy representativos Había 1200 Y escogí solamente A estos pocos Porque encarecen Muchísimo el libro Y ya para terminar Os voy a dejar Con un poema A ver si lo encuentro Ya que estamos En Granada Que es nuestra tierra Pues como no podía yo Escribirle Uno o varios poemas A nuestra tierra Este en concreto Se llama Todas mis granadas Dice Cada granada Que sueño Es diferente En una alorca Me mata En otras morente vuelve He soñado Todas las granadas Y cada una me envuelve Con sus hechizos de luna Con sus nieves más calientes He sentido sus rincones He soñado Todas sus fuentes En una la luna muerde En otra Su aire duele Granada La musulmana La de los ríos Que sueño La de los pesares Y fiebres Que se enredan Con el viento Y en sus campos De consciente Granada De los poetas Y de los versos Que encienden Un invierno De cadenas De gitanos Fragua Y duende Amo a mi granada Que en el tiempo Se pierde Entre delfas De negras noches Y de voces milenarias Que se clavan Y te prenden Granada La roja y granada La de los olivos verdes La del camino Y del monte La que en la tarde Te envuelve La que en la asambra Te hechiza Y entre su aurora Te pierde Entre voces De otros tiempos Entre flamencos De bronce He sentido Mil granadas Y todas son diferentes He nacido De su vientre Y granada A mi me duele Dar las gracias A Antonio Arena Por esta entrevista Y un beso muy grande Que el corazón Desbocan Su primer Beso Tres corceles Que brillan Como la plata Hay que se funden Entre los espejos A caballo Al sueño Monta mi alma De nuda Desbocando Los recuerdos No es el sueño Un caballo Que se asoma Los espejos Que cabalga Sin ginata Y se pierde Entre los sueños A caballo Entre las notas Y musicando Van el tiempo Ay Cabalga En mi universo A caballo A caballo A caballo A caballo A caballo Gracias.